Muy buenas a todos. He decidido hacer un top 10 de mis juegos favoritos de esta generación. Como sabéis, en menos de un mes y medio ya tendremos las nuevas consolas, que serán Xbox One y Playstation 4. Y he decidido hacer un repaso general a los juegos que más me han marcado esta generación y juegos que estoy seguro que en un futuro lejano recordaré con unos buenos recuerdos. Comentar que este top es personal, es decir, yo no me empecéis. ¿Cómo te has podido dejar este? Este es muy bueno y no lo has puesto. Es un top, desde mi punto de vista, los que más me han gustado. ¿Que vosotros tenéis otro top? Perfecto. ¿Que me he olvidado alguno? Pues podría ser que me empecéis a decir nombres y diga ¡Hostia! Pues este sí que podría estar. Pero bueno, básicamente estos son mis 10 y al final del vídeo comentaré otros juegos que podrían estar perfectamente en el top y que no van a estar. Empezaremos con el primer y único juego que voy a poner de Wii. Se trata de Super Mario Galaxy 2. A la Wii jugué poco, pero para mí este juego es impresionante. Es decir, explota la Wii al máximo y tiene la esencia de esa Nintendo. Todo de mini retos, estrellas, una originalidad que desborda el juego impresionante. Y si podéis jugarlo en alguna ocasión, enseño que os lo recomiendo. Sobre todo para los que seáis más mayores, como yo, que tenéis buenos recuerdos de Mario Bros. Es totalmente recomendable e imprescindible jugar a este juegazo. Pasemos al siguiente juego. Sería Heavy Rain. A pesar de que su control es un poco caótico a veces y que gráficamente quizá está por debajo de algunos juegos actuales, para mí es un juego único en su especie, porque en consola pocas veces veremos un juego tan peliculero como este. Encima tiene diferentes finales, puedes desarrollar la aventura de miles de formas distintas. Y a mí la verdad es que es un juego que me cautivó. Es decir, estas 9-10 horas con una tensión impresionante. Pasemos al siguiente, que es un juego de Bioware. Es Dragon Age Origins. Este es un juego que es un juegazo y mucha gente lo desconoce. Porque a diferencia de Skyrim, que se hizo un poco comercial, este quizá no se hizo tan comercial. Y a todos los que os gustan los juegos tipo Skyrim, Oblivion y todos estos, Dragon Age Origins es muy muy recomendable. Tiene una banda sonora impresionante. Una aventura de unas 35-40 horas yendo más o menos rápido. Y la verdad es que es un juegazo. También un juego que me ha marcado. Pasemos al siguiente. Sería Gears of War. Pondré el 1. Porque el 1 considero que es el que dio el salto tecnológico en esta generación. Hasta que no salió este juego, tú podías ver juegos de Playstation o de Xbox. Y aunque los veías muy bien, no te daba la sensación de estar en una nueva generación de consolas. Sí que veías juegos muy buenos gráficamente. Mucho mejor que Play 2 o que Xbox o Gamecube. Pero este juego fue el primero que lo ves y dices, hostia, pero que puta pasada. Y es el Gears of War. Encima de eso, no solo el apartado técnico, la historia mola un mogollón. Y la banda sonora es muy épica. Pasemos al siguiente. Uncharted 2. Voy a poner el 2 por las mismas razones que pongo otros juegos de saga. Es decir, el 1 está muy bien de Uncharted, pero sí que el 2 dio un salto cualitativo bestial. Yo la primera vez que puse el disco de Uncharted 2 en mi Playstation por HDMI y vi como se veía ese juego, flipé. Supongo que a vosotros os pasó lo mismo. Con el 3 es algo parecido, lo que pasa que, claro, al ya salir el 2, el 3 quizá no sorprende tanto. Pero la verdad es que el 2 es una pasada. Si os gustan las aventuras y tal, es un juego imprescindible. Y que explota la Playstation al máximo. Es decir, es de los pocos juegos que yo sinceramente veo que se ve mejor en Playstation que en Xbox. Pocos juegos puedes decir que... Notes que la Playstation tira más que la Xbox y este es uno de ellos. Pasemos al siguiente que sería Bioshock. Pongo el 1 porque la verdad es que cuando salió en Xbox era un poco un juego tapado, por así decirlo. No era muy popular y yo me lo compré el primer día porque tenía buenas sensaciones con el juego. Y la verdad es que juegas una horita y ya flipas. Solo el inicio del juego con el accidente aéreo ese que apareces en el mar. Unos efectos de agua que flipas. Es decir, hasta entonces yo nunca había visto un agua tan bien hecha como en este juego. Y bueno, el 2 no lo pongo porque considero que es más de lo mismo. Y Bioshock Infinity, he jugado poco. Sí que creo que tendría que estar en un top 10. Pero bueno, ya que he puesto Bioshock 1, el Infinity de momento no lo pondré. En breve me lo jugaré y me lo pasaré y veré si realmente está mejor que el 1 o no. ¿Qué tiene el 1? El 1 tiene un encanto especial. Encima con el tema de los plasmios y todo, era un shooter un poco distinto a lo habitual. Que son las típicas ametralladoras, armas raras. Este no, este tenías que interactuar mucho con los objetos. Pensar un poco más, puzzles más complicados. Que lo hacía bastante atractivo. Pasemos al siguiente. Para mí, unos juegazos de esta generación. El Oblivion. Es el juego que salió antes que Skyrim. No habéis visto jugarlo en el canal últimamente. Aunque ahora os pueda parecer un poco desfasado. Ya os digo yo que... Para mí, líneas generales, es mejor que Skyrim. ¿Qué problema tiene? Que claro, visto ahora, como es un juego que tiene 6-7 años, os puede parecer un poco anticuado. Pero la verdad es que es fantástico. Es decir, pasan los años y yo aún tengo en el cerebro sus cancioncitas, sus misiones. Es una pasada de juego. Totalmente recomendable. Y que os recomiendo que os lo compréis aunque ya os hayáis pasado Skyrim o lo que sea. Pasemos al siguiente. Death Space. Pongo el 1 también. Este es otro juego que fue tapado. Es decir, salió este juego. Nadie sabía bien bien de qué iba. Ni nada. A los pocos meses lo bajaron de precio. Y a partir de que salió el 2 o así, se popularizó la saga. Es un juegazo el 1. De hecho, para mí es el mejor y con diferencia. Es el que da más miedo, da más sustos. Estás de principio a fin del juego con total tensión. Y es una pasada. Sí que el control se va mejorando a medida que avanza la saga. Pero el 1 tiene un encanto particular y un miedo que no te dan los otros. Y es por eso que lo pongo en el top 10. Siguiente juego. Mass Effect. Otra saga que, aunque sé que se juega mucho, hay mucha gente que la desconoce. Y es una lástima porque para mí, sobre todo el 1, es un juegazo de esta generación. Salió en Xbox y en PC. En PlayStation no salió en un momento, en un primer momento. Pero sí que habrán sacado la trilogía. Y ya lo podéis tener en PlayStation, Xbox o PC. Es un juegazo. Es una mezcla... Para que os hagáis una idea, es como una especie de RPG shooter. Y está muy bien. Tercera persona. Es otro de los juegos que me ha marcado a mí. Y que sé que con el paso de los tiempos lo seguiré recordando. Y bueno, pasemos al último juego. Es Skyrim. Comentar que este top 10 no es que esté ordenado por preferencia. Es decir, para mí son los 10 mejores. Pero no quiere decir que el que ha puesto el número 10 lo prefiera al número 2. Skyrim, qué comentar. Es el juego que popularizó la saga de Elder Scrolls. Elder Scrolls es como un Oblivion llevado a la máxima potencia. Técnicamente mucho mejor. Con dragones, gritos, mucho más grande. Y es un juego que... Es de los pocos juegos, yo creo, que te puedes estar horas y horas jugando. Que se te pasa el tiempo volando. Y tú mismo te vas liando a jugar. Es decir, dices, voy a hacer dos misiones. Haces dos misiones, pero no sabes por qué te has metido en un lío. Acabas haciendo ocho misiones. Y en vez de jugar dos horas, has jugado cinco. Increíble este juego, la verdad. A mí, de los mejores de esta generación. Y bueno, ahora como final voy a comentar otros juegos que podrían estar perfectamente en este top. Pero que yo no los voy a poner. Como podría ser God of War 3. El que salió en Playstation 3. Una pasada de juego. No lo pongo porque a mí este género no me fascina. Pero a nivel técnico, reconozco que es otro de los juegos que hace que la Playstation merezca la pena. Porque la verdad es que es flipante. Como se ven los enemigos finales. Pocos juegos veréis en esta generación que luzcan tan bien como God of War. Metal Gear Solid 4. También podría estar perfectamente. Encima es uno de los pocos juegos que saliendo prácticamente a inicio de la consola. Lo ves ahora y te sigue impactando. Normalmente los juegos que salen a inicio de generación. Técnicamente no impactan mucho. Pero Metal Gear Solid 4 la verdad es que lo sigo viendo y me sigue gustando. Dishonored también podría estar. Bioshock Infinity ya he comentado. Halo Reach o Halo Quad también. GTA V o Red Dead Redemption también podrían estar tranquilamente. Red Dead Redemption sobre todo. Porque veníamos del GTA IV y de repente nos cambian. Lo que sería la mecánica GTA nos la ponen en el oeste. Unos paisajes totalmente nuevos. Técnicamente muy superior. Es decir, así como GTA IV era un poquito más cutrecillo. A partir de Red Dead Redemption ya vimos un salto cualitativo. De lo que sería en este estilo de juegos. Fallout 3 New Vegas igual. Sería juegos de la mecánica Oblivion Skyrim. Pero basados en un escenario post nuclear. Si os gustan los juegos de coches podría estar Forza. Orange Box que si no sabéis lo que es. Es el pack que te vienen todos los juegos de Half-Life, Half-Life 2, Portal. También es una pasada ese pack porque por 19 euros tenéis 5 juegazos. Y muchos más que me dejaré. Pues nada, espero que os haya gustado mi top de juegos. Comentadme si me he dejado alguno. Si a vosotros os gusta alguno que no he puesto o algo así. Pues eso ha sido todo. Un saludo y hasta la próxima gente.